Hola amigos de Pet Industry, continuamos en GEMPREVET, estoy en compañía de Milena Samudio, de Samudio Pet Company, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, estamos felices, encantados de estar acá en Santa Marta, una ciudad maravillosa. Genial, bueno, a propósito de la nominación que te han hecho para los premios que van a cerrar el Congreso, ¿tú nos podrías contar sobre ti, un poco de tu historia en la parte profesional y también empresarial? Bueno, venimos de una empresa familiar desde 1964 a través de mi padre, se creó una empresa de servicio a la mascota, donde tenemos tres sedes, una sede en el norte, una sede en el sur, una sede nueva en el oeste. Nuestra intención o nuestro valor, digamos, es el amor y la pasión que colocamos en esta hermosa profesión, en el servicio realmente a los demás a través de lo que sabemos hacer. Bueno, y en este tiempo que ha pasado y, digamos, de recibir la empresa de tu padre, ¿qué consejo le puedes dar a otros empresarios que también están recibiendo a sus padres la empresa a la hora de hacer ese empalma? ¿Qué claves hay o de pronto de tu experiencia algunos consejos? Claro, por supuesto, lo más importante es querer lo que se está haciendo, tener un objetivo, tener un enfoque, realmente saber que cualquier profesión enaltece. Y lo que estamos haciendo realmente es cambiando la percepción que tiene la gente en general acerca de lo que es la profesión de veterinaria, porque no solamente es atender la mascota, sino realmente acoger a ese miembro de la familia. Entonces, ¿qué le digo a las personas nuevas? Pues, trabajen en su creatividad, manejen su instinto, tengan esa profesión en su corazón, hagan lo mejor, hagan el mejor esfuerzo, levántense todas las mañanas con ese deseo de hacer las cosas correctamente y si se equivocan no importa, lo importante es aprender, pero hacerlo con pasión. O sea, cualquier cosa que hagas, si lo haces con pasión, lo vas a lograr. Súper, muchas gracias por esos consejos, te felicitamos por la nominación y te deseamos muchos éxitos. Muchas gracias a ti.